El inicio del año 2008 estuvo marcado con emisiones en las que le mostramos carnaval del recuerdo, además de actividades típicas del verano que incluyeron colonias de vacaciones y algo de playa. Y estuvimos en el tradicional baile de disfraces del doctor Carlos Tomacela. En el segmento de historias para contar conocimos detalles de la vida de María Esther y José Balcesia, unos verdaderos maestros a la hora de retratar momentos y también presentamos la interesante vida de la señora Elena Dante, que hasta el día de hoy alimenta a un numeroso grupo de gatos de la costanera. La vida cultural y artística de la ciudad abarcó los más diversos espectros, la presencia del Circo Real Madrid, la decimosexta edición de Corrientes Danza, la exposición de Miguel Miella, la presencia del ballet de Eleonora Casano y Hernán Piquín, pasando por los estilos pictóricos de Norma Gorrocha Tegui y Magdalena Artigas. Al momento de mostrar fiestas y acontecimientos sociales, compartimos con la teleaudiencia los 15 años de los cuatrillizos duet, las bodas de oro de Mami y Ninoto Jacobo y los 80 años de Jeroma Lescano de Solís. En el programa 676 mostramos la inauguración de Centenario Shopping y entre otras actividades, acompañamos a alumnos de la Carrera de Turismo de la UNE en un workshop de la materia Agencia y en un guiado interpretativo en la Plaza 25 de Mayo.